hola amigos el día de hoy vamos a quitar la contraseña el patrón o el pin que tenemos en un moto g8 power y antes que nada vamos a sacar lo que es el chip y la memoria porque esto va a borrar todo el teléfono absolutamente todos los archivos y todas las aplicaciones por eso les comento que saquen lo que es el chip y la memoria para que no pierdan pues los archivos que tienen ahí y los contactos más que nada vamos a proceder a apagar el teléfono para hacer lo que es el formateo como les comentaba vamos a apagarlo y vamos a presionar lo que es volumen abajo y el botón de encendido durante unos segundos una vez que se apague el teléfono una vez que vibre vamos a esperar a que termine de apagarse totalmente y ya una vez que pase eso presionamos volumen abajo seguido del botón de encendido durante unos segundos y vamos a ver que el teléfono va a entrar a un menú ya estando aquí vamos a ir a la tercera opción que dice recobrimos de y la seleccionamos con el botón de encendido vamos a ir ahí y va a salir lo que es el logo el teléfono se va a reiniciar y va a mostrar lo que es un android acostado es totalmente normal una vez salga esto simplemente presionamos el botón de encendido seguido de volumen arriba rápidamente y como ven ya ingreso a lo que es el recovery vamos a ir a la opción que dice wip data nos movemos con los botones de volumen y seleccionamos con el botón de encendido vamos a ir a factor y data le damos al botón de encendido esperamos a que se haga el proceso y una vez que termine el proceso simplemente le damos a la primera opción que es para que se reinicie el teléfono y así empiece a hacer lo que es el formateo y ahora sí amigos simplemente le damos al botón de encendido y se va a reiniciar lo que es el teléfono va a empezar a hacer lo que es el formateo va a tardar unos minutos en reaccionar obviamente yo voy a adelantar el vídeo para no hacerlo tan largo ya que pues este proceso suele tardar un poco y una vez que termine ya no más sería cuestión de iniciar el teléfono y 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 bueno amigos aquí ya está por terminar el proceso como les comentaba no más era cuestión de iniciar el teléfono y hacer lo que es el desbloqueo de cuenta de google y eso sería prácticamente todo amigos no olviden suscribirse comentar dejar su like hasta la próxima y